No hay ninguna excusa Pa' decir que no Eso sí ya se olvidó Vamos, vamos a perdernos Tequila parados El sábado se enciende Dale mami, báilalos Vamos a perdernos Tequila parados El sábado se enciende Dale mami, báilalos Ya tú sabes que esto no es un capricho Quiero acabar la noche contigo Como la última vez que nos vimos Sudando fuego Ya tú sabes que esto no es un capricho Quiero acabar la noche contigo Como la última vez que nos vimos Sudando fuego Ya me está matando el deseo Hace mucho tiempo que no te veo Vamos a disfrutar de este perreo No hay que dejarte del tiempo No me importa nada Dale mami, baila conmigo Yo quiero decirte al oído Que me muero por verte y tenerte en mi cama otra vez Porque yo estoy solo No importa lo que venga No importa lo que el man sienta No importa lo que llegue a mis oídos Uno, dos, tres Vamos a romper el bajo Lo que diga el mundo a mí me importa un carajo Que hablen esos bobos que hasta se visten de santo Y a la hora de la hora ellos nunca han roto un plato Mira mamacita, él nunca te ha hecho feliz Y ahora buscas en mis brazos lo que no te hizo sentir Compartimos el deseo, no lo quieres admitir Y ahora vamos prendido fuego Vamos, vamos a perdernos Tequila para dos El sábado se enciende Dale mami, baila los Vamos a perdernos Tequila para dos El sábado se enciende Dale mami, baila los Dale mami, baila los Ya tú sabes que lo que Es ecuatoriano Lo que dice Es guapo Ja, ja, ja 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 Ja, ja, ja